Hola, buenas tardes a todos. Aquí ya tenemos a Andrea, a Roberto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están el día de hoy? Aquí viene también Mariel. Hola, hola Mariel. ¿Cómo están? Me alegra bastante que se encuentre bien. I'm so happy for you, Mariel. Vamos a ver, what about you, Andrea? ¿Cómo está usted el día de hoy? Ay, ay, ay. Bueno, posiblemente todavía no se ha conectado. It's fine. It's okay. Todavía nos queda, what? Two minutes? It's okay. Okay, chicos. También veo a Roberto. Hi, Roberto. How are you doing? ¿Cómo está? Okay, we're not here yet. Oh, aquí ya me dijo. Fine, teacher. Ah, I'm glad, Roberto. That's fine. That's fine. Me alegra que se encuentre bien. Okay, chicos y chicas. Bueno, sí, ya casi son las ocho. Okay, welcome to today's class. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy justamente vamos a tener la clase, class number 14. What does it mean? Class number 14. Que ya solo nos quedan esta. And two more classes left. Tenemos esta y dos clases más para terminar el curso. Y luego ustedes pasarán a un siguiente nivel que estoy segura que lo disfrutarán muchísimo. Así que para esta fecha recordarles que pues esto que vamos a pasar a un siguiente nivel también trae responsabilidades, ¿no? Porque tenemos que recordar que la plataforma tiene que estar completa mínimo sección número 4 para la semana pasada, ¿no? Y ya para este próximo viernes deberíamos de tener ya completada sección número 5. Uy, no me veo. Sección número 5. Y también necesitaríamos tener completado el examen final, the final exam. Cualquier pregunta, para eso estoy yo por acá, para que me hagan preguntas sobre lo que necesiten, sobre un ejercicio en específico, problemas con la plataforma, háganmelo saber, porque yo con mucho gusto les puedo ayudar. Ahorita es espacio abierto. Do we have questions about the platform o tenemos preguntas about any exercise? Just go ahead and say it. Si tenemos preguntas sobre la plataforma o sobre cualquier ejercicio, solamente háganlo, que yo con mucho gusto les ayudaré. Les voy a dar, what? One minute? Sí, un minuto. Cuando se hagan las ocho y dos, comenzamos. No questions? Ok. Bueno, aquí ya vienen los temas. Ok, it's fine. Posiblemente en el futuro de la clase me pueden ir haciendo todas las preguntas que consideren, guys. For today, well, welcome to our class number 14. Today is Tuesday February 8th, 2022. Qué rápido vamos avanzando, no? Ya two more days left. Y vamos a estar completely done with the platform and with the classes, right? Dos días más y ya estamos listos para terminar la plataforma. Y ya vamos a pasar to the next level. Qué estuvimos viendo yesterday class? Qué estuvimos viendo la clase del día de ayer? ¿Alguien me puede refrescar la memoria? Porque a mí ya se me olvidó, guys. I just forget it. ¿Alguien me puede decir ahí más o menos? A ver, a ver, o venimos chais. Venimos super chais el día de hoy. Ah, it's ok. Vamos a ver, vamos a ver. Mmm, ¿será que Adriana me puede ayudar? Adriana, are you there? Hello, good evening, good evening. Good evening, Adriana. ¿Nos puede ayudar en algo súper importante? Chan, 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 chan. ¿Nos puede decir más o menos de qué trató yesterday's class? ¿De qué trató la clase del día de ayer? ¿Qué se acuerda? Este, vimos los, cuando se usaba, en qué terminaban así como los verbos. Y cuando veíamos eso, ponían el. Ajá. Se colocaba en lo que, digamos, si es estudi enfin, estudi, estudi inscripción. Se colocaba un, eh, se quitaba el, eh, el, el eh y se colocaba el. Y el G. Excellent, Adriana. Ay, sí se acordó. Le agregamos ed al final, ¿verdad?. Excelente. Muy bien. Y esa terminación de E.D. es para convertir el verbo a futuro o a pasado. Sería para convertir el verbo a futuro o a pasado. Tómese su tiempo. Creo que ha pasado. Creo, creo, no sé. Eso ha pasado, Adriana. Muy bien. Sí, entonces utilizamos E.D. Gracias. Entonces utilizamos el E.D. al final, cuando estamos hablando de verbos regulares, cuando los pasamos a pasado, ¿verdad? Ahí sí le agregamos E.D. a T.N. Ahí sí les agregamos E.D. al final. Muy bien. Entonces, ¿cómo hablábamos, chicos? A ver quién me recuerda. Cuando hablamos de verbos regulares, ¿por qué estos son verbos regulares? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerda? Si no se acuerda, le ayudo. Pero con mucho gusto. Aquí queremos valientes. Así como Adriana. A ver, a ver. Ay, 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 ay. Vamos entonces a buscar un volunteer. It's ok. It's fine. Vamos a ver. ¿Ever? ¿Are you there? Hello, teacher. Hello. Good evening. Miren, necesitamos que nos ayude con una very important question. Ok. Ok. ¿Recuerda más o menos qué eran los verbos regulares? ¿Por qué son regulares? ¿Por qué se les llama regulares? Yeah. I understand. Because base for, el verbo, plus E.D. ¿Y qué pasa con...? Ajá. Que hay excepciones. There are some exceptions. Y hay reglas, ¿verdad? That's right. Exactly. Very good job, E.D. Sí, muy bien. Entonces sabemos que los verbos regulares se les agrega E.D., como decía E.D., tenemos excepciones y también hay rules, ¿verdad? Reglas que nos dicen cómo utilizar estos verbos. Thank you, E.D. Muy buen trabajo. Entonces, la característica principal de los verbos regulares es que su base nunca cambia. Y eso lo veíamos, ¿verdad? Porque su base no cambia la gran cosa. Solamente le agregamos ahí una E.D., o solo le agregamos D, dependiendo. Pero su base se sabe que es ese verbo. Pero hoy sí nos vamos a divertir todos juntos con simple past statements with irregular verbs. ¿Qué dice acá? Oraciones en pasado simple con verbos irregulares. Super important. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo utilizar los verbos regulares. Hoy veremos los verbos irregulares y, guys, se van a dar una... No sé cómo decírselos, pero se van a divertir muchísimo. Entonces, ahorita comenzamos. Simple past statements with irregular verbs. Lo comienzo leyendo yo y luego ustedes me van a ayudar a leer. Así que, pay attention. Unfortunately, there isn't many rules to form the simple past of irregular verbs. You have to learn them from a list. And you have to memorize every single verb past from. Take a look of the following verbs. Pensé que yo diría following examples, pero no. Entonces, ¿qué dice en español? Desafortunadamente, hay... Oh, no hay una regla para formar el pasado simple de los verbos irregulares. Entonces, nosotros tenemos que aprenderlos y eso lo decía Sara el día de ayer. ¿Estará por aquí Sara? No, no ha entrado. Oh, no ha entrado. Bueno, pero esto ella ya lo sabía. Sara decía que prácticamente es cierto. Tenemos que memorizarlos y con el tiempo los vamos a ir aprendiendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los verbos que siguen. Entonces, ya escuchamos cómo se pronuncia. Right. Entonces, el día de hoy, mire, mire, mire. Voy a necesitar a mi amigo Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? I'm here. ¡Excellent! ¿Puedes ayudarnos a leer? ¿Nos puede ayudarle? Oh, no escuché la primera pronunciación de la primera palabra. Oh, vamos otra vez. Este, no hay problema, lo podemos ir haciendo despacito. Unfortedly. Vamos a tratar de borrar prácticamente esta parte de acá porque vamos a decir Unfortedly. 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 Ahí vamos, ahí vamos, Gustavo. Muy bien. Porque esto, esto prácticamente se pronuncia rápido, pero ahí lo dijo muy bien. Unfortedly, there isn't any road to pull the sample fast of the river bear. You have to learn from a list and you have to memory every single verb fast from. Hey, a list of the following bear. Very good, Gustavo. Muy bien, lo hizo súper bien. ¡Excellent! And thank you. Gracias, gracias. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Dijimos que no hay una regla para estos verbos, ¿verdad? Entonces, voy despacito. Entonces, voy despacito y si voy muy rápido, me avisan porque la idea es no confundirlos. Entonces, seguimos. Vemos los siguientes verbos que cambia su estructura completamente. For example, tenemos do, de hacer, ¿verdad? Y luego tenemos did. ¿Ven la diferencia? Did, de hizo. Cambió completamente la palabra y no le agregamos simplemente ed. Cambió la palabra. Entonces, por eso, do es un irregular verb. ¿Qué más tenemos? Get up, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Es una daily routine. Pero, en pasado, sería got up. Got up. Cambió también. Got up. No le agregamos ed, sino que le agregamos otras letras que hace que su estructura cambie. ¿Qué más tenemos? Imagínense esta. Esta me voló la cabeza. This blew my mind. Go and went. Go and went. Ahí en casita, espero que estemos pronunciando, ¿verdad? Go and went. Imagínense la diferencia. Luego tenemos meet and met. Meet and met. La diferencia. Le quitamos letras. No simple y sencillamente le agregamos ed. Porque aquí ya esto, esa regla ya no es válida. ¿Qué más tenemos? Tenemos come and came. Come and came. Y finalmente tenemos have and had. Have and had. Espero que también puedan ver ahí la diferencia entre pronunciaciones. ¿Verdad? Met. Entonces, ¿qué significan estos verbos? Hacer. Este era, que era levantarse. Go, que ya sabemos que es de ir, vamos, así, etcétera. Meet, que sería conocer, ¿verdad? Meet, met, conoció. Come. Come or came. Come, de llegar, ¿verdad? Come or came. Y luego tenemos have and had. De tener, ¿verdad? Ya sabemos que have es de tener. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Do we have questions? ¿Tenemos preguntas hasta ahorita? Ok. Entonces, continuamos. Como a mí no me gusta escucharlos así, ver que están súper shy, as today, voy a escucharlos a toditos. Yo hoy los quiero escuchar a todos. Por ejemplo, vamos a ver si me ayudan a leer, aunque sea tal vez ahí, ya vemos un cambio. Por ejemplo, let's see. What about you, Griselda? Are you there? ¿Está por ahí, Griselda? Ay, 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 Griselda se nos durmió. What about you, Verónica? Are you there? ¿Está por ahí, Griselda? ¿Está por ahí, Griselda? Y también, no puede ser. Yes, teacher, yes, teacher. Ay, ya decía, no, todos se fueron a dormir. No, no, tenía problema con el abrir el micrófono. Oh, pasa, that happens. There's no problem, Verónica. Me alegra que sí se pudo. Miren, necesito que me ayude a leer. ¿Cree que me ayuda leyendo esta oración que está en pasado? Por favor. Yes, I did yoga yesterday. Excellent, very good. Muy buena pronunciación y muy fluent. Excellent, Verónica. Thank you. Thank you. Ahora vamos con Ronald. Ronald, vamos con la siguiente. You got early. Eso, muy bien, Ronald. You got up early, ¿verdad? Okay. Eso, muy bien. Excelente. Excelente. Thank you. What about you, Gustavo? Next sentence, please. He went to the shopping mall. Excelente, muy bien leído. He went to the shopping mall. Imagínense, ustedes quieren decir, no, pues yo fui de compras. I went to the shopping mall. Listo. Y estamos utilizando went. Y lo estamos diciendo en pasado. What about, Lexi, Lexi, Emily, can you help us to read? Yes, sure. Super duper. Your classmate. Excellent, muy buena pronunciación, señorita. What about you, José Luis? ¿Nos puede ayudar with the next sentence? We came home early. Excellent. We came home early. Very good. What about you? Let's see, Mariel. Last but not least. La última, pero no la menos importante. They had a birthday party. Very good. They had a birthday party. Muy bien. Ahí ya lo tenemos. ¿Qué acabamos de hacer? Estuvimos viendo oraciones en pasado utilizando irregular verbs. Pero, ¿qué? ¿Son solo estos los irregular verbs? No, ¿verdad? Recuerden que hoy en la mañana también por si quieren seguir investigando sobre los irregular verbs, en la mañana les subí material con la lista de verbos que son irregulares con su traducción a la española. Así que ahí es de que nos tomemos unos minutitos, lo veamos. Si la quieren imprimir, les va a ayudar bastante. A mí me ayudaba bastante tenerlo en físico porque eso, así de esa manera yo lo podía ver, veía su traducción y trataba de hacer oraciones con estos verbos. Eso es súper importante. Si nosotros sabemos que un verbo cambia su estructura al pasado, tratemos de hacer oraciones con estos verbos porque nos va a ayudar a cambiar oraciones y a también cambiar ese chip en nuestro cerebro de que podemos utilizar estos verbos cuando estamos hablando en pasado. Entonces, aquí tenemos... Esto lo vamos a hacer después, pero quiero que lo vean. ¿Qué es esto? Tenemos el verbo en su forma base, tal cual lo teníamos on the last slide, que por ejemplo tenemos eat. ¿Qué significaba eat? ¿Me pueden ayudar ahí en esta? Comer. Exacto. Gracias. Es comer. Entonces, pero yo no puedo decir, imagínense, ayer me comí una pizza, no voy a decir, I eat pizza yesterday, porque no se va a escuchar igual, porque no es así la pronunciación del verbo comer en pasado. Es como que yo diga, no, pues yo ayer comer pizza. No se escucha bien, ¿verdad? Entonces, para su past form, vamos a utilizar ate. En casita, es casi como un ocho, ¿no? Eight. I ate pizza yesterday. Yo comí pizza ayer. I ate. Por ejemplo, here we have... I ate a cake. Me comí un pastel. What? Un pastel. Sí, I ate a cake. Ahí en casita, espero que estemos pronunciando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? I ate a cake. Excelente. I ate a cake. Muy bien. Eso. ¿Qué más tenemos? Sing. De cantar, ¿verdad? Cuando queremos decir, yo canté, no voy a decir, I sing. Voy a decir, I sang. Porque su forma pasada es con A. We sang too much last night. Nosotros cantamos muchísimo la noche pasada, last night. ¿Qué más tenemos? Take, de tomar. Su verbo pasado sería took. I took an English class yesterday. Esto se escucha como algo que nosotros utilizaríamos, ¿no? ¿Qué más? Find. De encontrar. Find. Found. ¿Ven la diferencia? Find. Found. De encontré. I found your keys under the table. Yo encontré tus llaves debajo de la mesa. Otro. Sí. De mirar, ¿verdad? Sí. I see you. ¿Qué podemos decir? I saw you. Saw. For example, he saw the movie, the new movie yesterday. Saw. A difference. Then we have make. Make. And its past form will be made. Make. Made. Con D, ¿verdad? She made a cake. It was delicious. Utilizamos pasado. ¿Qué más? Sit. Ya de sentarse, ¿verdad? Sit. Sat. Sería en pasado. Yo me senté. I sat on the whole. Oh, no. I sat on the old chair. And it broke. Ay, me senté en la silla vieja. Y se quebró. Bueno, se rompió, sería en este caso. ¿Qué más tenemos por acá? Write. And wrote. Write. And wrote. Describir, ¿verdad? He wrote a letter to his wife. Él escribió una carta a su esposa. Do we have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí, guys. Porque después ustedes van a estar haciendo esto. Aquí sí no se me escapan. ¿Estamos bien? Ok. Si surge alguna pregunta, just let me know. Ahora, yo quiero que ustedes practiquen. I want you to practice. Pero, ¿qué sucede acá? La situación es que todavía no sabemos cómo, o bueno, yo sé que ustedes saben, pero todavía no hemos visto las estructuras del pasado. No hemos visto cómo va la estructura, cómo debemos utilizar los verbos, los verbos auxiliares, los verbos regulares y los verbos irregulares. Y para eso estamos hoy aquí, ok. Por ejemplo, cuando queremos hablar en pasado, todo esto ya vimos que desde el tema de ayer estamos encapsulados en pasado, ¿verdad? Entonces, vemos, estamos viendo cómo crear oraciones afirmativas y cómo hacemos esto. Primero, la S es del sujeto, ¿verdad? El sujeto, luego necesitamos el verbo en su forma pasada y finalmente el complemento. Eso es todo lo que necesitamos. Por ejemplo, I worked yesterday. You studied medicine last year. You like what, oh, you like that card. Listo. Recordemos que el día de ayer estábamos viendo las voice en las voiceless. Así que unas nos van a sonar tanto y otras sí van a sonar un poquito más. Ahí, por si estaban con el pendiente, recordamos eso. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Porque las vamos a hacer. Si quieren irle tomando screenshot, se vale también porque va a ser necesario, guys. ¿Qué más tenemos por acá? Oh, more afirmative sentences. Más oraciones afirmativas. For example, here we have some more examples. I did my homework. Yo hice mi tarea. You got up at noon. Te despertaste al mediodía. ¿Quién no quisiera eso, right? He went to the museum. Él fue al museo. ¿Qué más tenemos por aquí? We met our new teacher. Nosotros conocimos nuestro nuevo maestro. They came home late. Ellos llegaron a casa tarde. And you had a picnic. Y ustedes o tú tuviste un picnic. Fácil, ¿verdad? Ya viendo esto, no. This is easy peasy. Esto es más que fácil. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? We have exactly five minutes, no más, para hacer mínimo cuatro oraciones utilizando los verbos. Cualquier cosa, si necesitan ejemplos de verbos, ya saben que los tenemos en WhatsApp. Si necesitan la estructura, aquí está. Entonces, cualquier cosita me dicen. Necesitamos hacer cuatro oraciones. No cuatro oraciones dentro del grupo. Cuatro oraciones cada quien. Porque sí necesito que comencemos a crear oraciones. Tenemos preguntas hasta aquí, chicos. Vamos, vamos. Veamos si tenemos preguntas. No questions. No questions. Ok. It's fine. Es que esto está clarito, ¿verdad? Esto está súper claro. Y los estaré viendo en los breakout rooms, en ese caso. Por ahorita, ya sabemos cómo utilizar la estructura. Vamos a hacer las oraciones. Y de hecho, me las van a venir a decir acá. Así que es necesario que las hagamos. I want you to practice. Si se las quieren decir a sus compañeros, go ahead. Porque esa es la idea que practiquemos. Así que por ahorita, los veré en las breakout rooms. Click on join. Vamos todos a las breakout rooms. Dice, good evening. Good evening, Carmen. Is it you? ¿Es usted? Sí, aquí está. No, ahorita me voy ingresando. Ay, ya, ya. Mire, Carmen, la pongo en contexto. El día de ayer estuvimos viendo un poquito sobre verbos irregulares, ¿verdad? En pasado. Hoy estamos viendo, no, ayer estábamos viendo verbos regulares y hoy estábamos viendo verbos irregulares. ¿Qué significa eso? Ahorita lo que no me interesa se utiliza verbos regulares o verbos irregulares. La idea es que me van a crear cuatro afirmative sentences, cuatro oraciones afirmativas, utilizando esta estructura que sería ya de pasado. Usted puede utilizar verbos regulares, verbos irregulares, pero la idea es que comience a crear cuatro, cuatro oraciones afirmativas en pasado. Ok. Ok, yo sé que va a poder. La veo allá. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos, José Luis. Sí se puede, chicos. Ahí está. ¿Cómo? En la última que puso hice un screenshot, pero no veo el que diga. Es cierto, no puso el, no tenemos eso. Yo no le tomé el screenshot. Ay, 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 ay. ¿Qué necesitamos, guys? Igual yo no tomé. No tomé el screenshot, teacher. Ay, 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 ay. ¿No tomamos el screenshot? It's fine. It's fine. It's fine. El de las seis oraciones. ¿Aquí está? ¿Lo pueden ver? Sí, ahora le voy a tomar. Ahora le podemos tomar. Por eso es que ando por estos lados, así de esta manera pueden verlos. Excelente, aquí vemos, ¿verdad? Subject, verb, que tiene que estar en pasado, y el complement. Eso está justamente en las dos slides. Es lo mismo. Listo. Thank you, teacher. You're welcome. Ahora sí, seguimos practicando, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me cuesta un poco. This meeting is being recorded. Va, entonces sería, así como, se lo voy a dictar así como, como deletriado. En spelling, B, con I, C, O, M, y I. Se escribe, B, come. Ok. El verbo base, ¿verdad? Y en pasado es, became, became, el pasado. Ok. Y significa, eh, llegar, volverse, o comenzar. Podemos utilizar, eh, para esta, de, we, la estructura, dice, we became, ah, como para poder decir, nosotros iniciamos, ah, clases. Entonces, podemos decir, we became, ah, clases, is, class today. We became, ah, clases, is, class today, sería, ah, clases, today, sería, ah, clases, today, sería, ah, clases, today, sería la número uno. La número dos, Roberto. Utilizando otro verbo. Yo lo, yo lo, lo estoy haciendo, así. Eh, te decía, tenía, I, I made a cake for my sister. I did, I did, go to the gym. Ok. She lived, she lived in the USA. Ok. Y, eh, solo que sería un regular verbo. En pasado, ajá, en uno utilizo el auxiliar, en uno utilizo el regular verbo, en otro utilizo el... Cuando usamos... O, o, o. Solo ayúdenme con un pequeño dato. Si, eh, estamos usando el, el tiempo pasado, eh, 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 en verbos irregulares, vamos a usar auxiliar, ¿o no? Ahorita, eh, no hemos visto esa parte. Solo hemos visto la estructura de subject plus verb y vi las company. Ok. Ay, sería, entonces, I, I was. Vale, por ejemplo, si yo quiero escribir, ah, I was filled my pet this morning. El verbo que estoy usando en pasado es, eh, filled, alimentar. O dar de comer. Pero, eh, ahí era la pregunta, si estaba usando el, 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 que es, I was, no, sería, I, I, I was, no, porque, ah, en pasado. O solamente. Go, 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 es de ir. Eh, en su caso, Ibania, eh, eh, usted está diciendo que usted alimentó a su mascota, ¿verdad? Correcto. Entonces, usted utilizaría el verbo feed de alimentar, ¿verdad? En pasado. Entonces, en lugar de utilizar was, el was lo elimina y usted dice, I fed my pet yesterday. Ah, ya me quedó claro, entonces. Pero auxiliares ahorita, ok. Sí, sí, sin auxiliar. Ahorita no pensamos en auxiliar. Mañana, sí, Ibania. Ok. Ok, seguimos. Me, me gustó, me gustó. Aquí tuvimos un ejemplo muy bueno. Ok. Sí, perdón, yo me, me, me agregué tarde, teacher, sorry. Así que, ahorita estoy, pero mis compañeros me ayudaron ahí a, 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 a evacuar esas dudas, oye. Sí, veo, veo que están súper bien. Keep going. Sí, sí, sí. Thank you. Ok, la, quiero ver, la siguiente sería, um, I drunk, eh. Y, bueno. You got up early yesterday night. También. Thank you. Teacher. Yes, Verónica. Este, GIF es lo mismo que vos. Ah, GIF como de. No, GIF. No, GIF. GIF. ¿Qué le, qué le gustaría, qué le gustaría comunicar, Verónica? Porque la verdad, esa palabra creo que me agarra en curva. Es que, es que, es que yo la dije y, 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 es jefe para mí. O sea, vos y GIF para mí son. Ya, now I got it. Ah, vos, ajá. Jefe. Pensaba que vos como de voice. Ah, no, 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 no. Jefe. Fíjese que ahí también, eh, solamente conozco vos. Mmm. Ajá. De casualidad sería como GIF. Como con, con, con C, H. GIF. No, yo creo que es J, E, F, F, si no mal recuerdo. Bueno. Ah, pero. Fíjese que me aparece, eh. Fíjese que no. Ajá, pero, Jeff, no. Entonces, no. Sería mejor que utilizáramos PAS. PAS. Sí, vamos a lo seguro. Sí. Ajá. Ah, pues, sí. Pero según el traductor también, sí, GIF, el C, H, I, E, F. Como jefe. Ver, ah, ah, pues es que yo lo, 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 lo relaciono diferente. Pero sí, yo, yo, yo escucho mucho que dicen GIF. GIF. Entonces, como jefe. Entonces, como vos. Ajá. Ah, interesante. Ah, interesante. Porque cambiamos ahí en la, en la que dice, we, we meet or meet GIF, o, o we meet or meet both. Either way, sounds good. Podemos utilizar entonces las dos maneras. Y en la, en la última, este, you have a party yesterday. ¿Qué? Me voy haciendo como pregunta. No. No. No, ahí está en caso afirmativo y está correcta. You had, sería H, A, D, ¿verdad? You had a party yesterday. Así estaría completamente correcto. Gracias, Ticha. You're welcome. Ya saben. ¿Cómo vamos por acá? ¿Ya terminamos? Ya. Ya. Ay, me extraña. Sí, esto era pero rápido. Yo sabía que ustedes ya iban a lo seguro. Entonces, ahorita sí, ya nos vamos de regreso a la main session. Allí los veo, guys. Thank you, Ticha. You're welcome. Ya saben. Y ya volvimos. Qué rápido, ¿no? We're back. Vamos a esperar que tenemos. Uf, unos están todavía, pero apuradísimos en terminar. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ahí en las breakout rooms? ¿Pudimos platicar? ¿Tenemos preguntas? ¿Do we have questions? ¿Tenemos ahí alguna duda? Sí, Ticha. A ver, a ver. Tengo una consulta para decir. I began a new project. ¿Es correcto utilizar project como proyecto? Porque vi que decía también draft. Sería mejor project. Sí. Sí. I began a new project. Excellent. De hecho, ya me dijo la primera oración. Yeah. Ya ve. Mire, aquí para eso estamos. Buen trabajo, Eber. Mire, la oración que tenía, la tiene excelente. What about the others? ¿Cómo estuvimos ahí? Cada uno me va a decir una oración. Es que esto es lo bueno, porque yo los quiero escuchar. I want to listen to you guys. Vamos a ver. For example, Ana Ivania me daba, pero, unas oraciones súper buenas. ¿Puede compartirla con la clase? Ah, sí. Permítame que por aquí las tomé. Puse, I feed my pet this morning. Excellent. Ok. Muy bien. Ahí ella ya estaba diciendo, no, pues, I fed my pet this morning. Ella lo alimentó. Sabemos que tiene bien cuidado a su mascota. Así que, bien por eso. ¿Qué es usted, Gustavo? ¿Qué es usted, Gustavo? Hice mi pet this morning. ¡Oh, nice! Muy bien. Entonces, usted ahí se reunió, ¿verdad? Usted utilizó MET. Sí, ¿verdad? No. 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 Oh, no way. My bad. ¿Puede repetirlo, por favor? I did my breakfast today. Oh, you ate your breakfast today. Right? De comer. Era, 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 mae. I made. Y puse a live. Oh, that happens, Gustavo. Pero ahí podemos decir, I ate my breakfast. Yo comí, ¿verdad? Yo ahí desayuné today. No era, lo preparé. Oh, and also you, oh, you made it. Así que usted lo preparó, ¿verdad? Much better. You made your breakfast and then you ate it. Lo preparó, preparó su desayuno y luego se lo comió. Mucho que mejor. Oh, yes, Marta. Sí. Today is Tuesday. ¿Qué más me dicen por acá? I made a cake with my sister yesterday. Yo quiero probar ese pastel. I want to try that cake. Muy bien, Mariel. What about, let's see, let's see. I want to hear. What about, Roberto. ¿Nos puede decir alguna oración que creó con su equipo? I drive my car. Muy bien. Entonces, en este caso, le cambiamos al verbo drive como drove. I drove my car. Porque estamos hablando en pasado. Y drive tendría un verbo irregular. Aquí se los voy a escribir. Por ejemplo, here we have drive. Pero en pasado sería drove. Muy bien, Roberto. Excelente. ¿Sí? Yo lo hice, no sé si es correcto, yo manejo mi tarro. Y yo lo hice, I drive my car. Oh. Estaba malo porque no lo había hecho completo, creo yo. No, creo que usted está bien. Porque si usted dice, yo manejo mi carro, entonces usted está utilizando I drive. Pero en este caso. Exacto. Este de acá. Pero como en realidad lo que estamos utilizando es el pasado, entonces usted debió haber dicho, yo manejé mi auto. Y ahí fue, ajá, ahí fue donde tuvimos esa confusión, ¿verdad? Ok. Sí, entonces ahí fue. Pero ese fue un detalle menor. Ahí ya sabemos que entonces sería I drove, ¿verdad? Thank you. Thank you. You're welcome. Ya sabe, my pleasure. ¿Qué más me dicen acá? He liked my dress. Ay, ahí le gustó mi vestido. Ay, qué bonito. Let's see. I saw you in the school yesterday. ¿Será que me vieron en la escuela ayer? Ay, ay, ay. I found my pants in the bed. Encontré mis pantalones en la cama. Pasa, that happens. Muy buenos ejemplos, guys. La verdad, muy buenos ejemplos. Ahorita, ya sabemos cómo utilizar affirmative sentences. What about negative sentences? Estas son easier, son muchísimo más fáciles. Por ahí tenía algunos estudiantes que preguntaban, what about the auxiliary verb? Qué pasa con el verbo auxiliar, ¿verdad? Y pues para eso aparezco yo y aparecen las negative sentences. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos el verbo didn't. Recordamos el verbo do, ¿verdad? El verbo do como un auxiliar. Cuando decíamos I don't like it. A mí no me gusta, ¿verdad? I don't. Ahora no diremos I don't. Cuando hablemos en pasado, yo diré I didn't. Por ejemplo, vemos esto así, ¿verdad? Did y luego tenemos la contracción. Pero, ¿cómo sería en su forma natural? Sería did not. I did not. Examples. I did not work yesterday. I didn't work yesterday. ¿Qué podemos ver aquí, guys? Igual, cuando estamos hablando en pasado y utilizamos el auxiliar en negative sentences, for example, I didn't, el verbo que le sigue va a ir en su forma base, va a ir en presente. No le voy a agregar ed, no le voy a cambiar a irregular verb, nada. Tiene que ir en su forma tal cual la conocemos. ¿Por qué? Porque el auxiliar verb nos está diciendo que hay un cambio y que está en pasado. Y como este nos está diciendo que hay un cambio y que está en pasado, no necesitamos tocar el siguiente verbo. Así lo estaremos haciendo. The next example, para que veamos que sí es real. You didn't study medicine last year. No estudiaste medicina el año pasado. Vemos la diferencia. El verbo study sigue como verbo study. No le cambiamos absolutamente nada porque tenemos el didn't. What about the next one? You didn't like that car. A ti no te gustó ese carro, ¿verdad? Miren, el verbo like no se toca. ¿Por qué? Porque tenemos a didn't. Esto está más fácil, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más de negative statements. Tenemos muchas más. I didn't take many pictures. No tomé muchas fotos o fotografías. ¿Ven el verbo take? Está en su forma base. ¿Qué más tenemos? The tour guide didn't speak Spanish. El guía turístico no hablaba español. Didn't. Vemos que utilizamos didn't y utilizamos después el verbo en su forma base. No lo cambiamos. Luego tenemos, she didn't go fishing. Igual, con todos los pronombres esta va a ser la misma regla. Ella no fue a pescar. El didn't o el did not lo vamos a utilizar con todos los pronombres. No va a cambiar con ningún pronombre. Todos, 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 todos van a llevar el didn't. You didn't eat fruit. No, tú no comiste fruta. Didn't. Y luego tenemos el verbo en su forma base it. ¿Qué más tenemos? They didn't do their homework. Imagínense, incluso aquí con el verbo do también se mantiene en su forma base utilizando el auxiliar. ¿Qué más? ¿Qué más? We didn't buy a new cell phone or smartphone. We didn't buy. No cambiamos verbos utilizando didn't. Este está más fácil. Para mí está lot easier. Está muchísimo más fácil. Entonces, para esto, como esta está más facilita, quiero que las oraciones que tienen en afirmativa me las escriban y me las pasen al negativo. Sí, ahí ya ustedes escribieron las oraciones que escribieron con sus compañeros. Ahora necesito que ahí en casita las pasen al negativo y me las escriban acá al chat. Mínimo una oración por persona. Quiero que me la escriban acá al chat para que me cuenten cómo queda la oración en negativo. ¿Cómo quedaría esa oración en negativo? 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 Ay, ya comenzamos con Emily. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Eso, ya comenzamos. For example, he didn't like my dress. Muy bien, Emily. I didn't make a cake with my dad. Ella no hizo un pastel con su papá. Muy bien. I did not learn a new language. Según Everett, él no aprendió un nuevo lenguaje. Él sigue con inglés y español, ¿verdad? Posiblemente en el futuro aprenda un nuevo lenguaje. Pero muy bien utilizada la estructura. Excelente. What about the others? I didn't have class yesterday. ¿Cómo que no tuvo clase el día a día ayer, Rona? Aquí estuvimos. Muy bien, muy bien. She didn't live in the U.S. Me gustó eso que escribió U.S. Porque de hecho se utiliza bastante eso cuando se refiere uno a Estados Unidos, ¿verdad? The U.S. Or the States también. I didn't like technology. No le gusta tecnología, pero muy bien utilizada la estructura, Roberto. A ver, a ver. You didn't get up early yesterday. No, pues no se levantó temprano ayer. Muy bien. You didn't eat pizza with me. Yo quería. Yo quería comer pizza con usted. Sí, con usted, Andrea. Bueno, no, no es a Mariel. Es que me confundo. I didn't make my food. Él no hizo su comida. She didn't have the flu. Ajá. I didn't play with my mom. No, no, no jugó con su mamá. I did not have cook last week. No tenía comida la semana pasada. We didn't became class yesterday. ¿Qué más? I didn't drink coffee this morning. No, guys. Ustedes lo volvieron a hacer. Muy buen trabajo. ¿Y siguen cayendo mensajes? He didn't play video games. Excelente. Excelente. Entonces, ya sabemos cómo utilizar negative sentences. ¿Verdad? Esto, easy peasy. ¿Verdad? Esto está fácil. Entonces, ¿con qué seguimos? With questions. Las preguntas. Ya para finalizar y dar por terminado el tema, porque de hecho ustedes lo manejan súper bien. Vamos a comenzar con preguntas with yes and no questions. ¿Cómo podemos responder? En pasado. Pero para eso, primero aprendemos a preguntar. ¿Qué vamos a utilizar? Como siempre, vamos a utilizar primero el auxiliary verb, que sería el did. Luego tenemos el subject y, uy, tenemos un plus de más. Ahí está. Y luego tenemos el verb con su basic form. Y finalmente tenemos complement. Entonces, vemos de que en negativo y en pregunta, el verbo mayormente va a estar en su forma base. No tenemos que estar cambiando los verbos ni nada de eso, porque para eso tenemos el did. ¿Ven que es fácil utilizarlo? Pero lo más difícil es la afirmativa porque tenemos que buscar el verbo. But otherwise, you'll be fine. Así que, ¿qué más tenemos por acá? Oh, y nunca tenemos que olvidar el question mark. En inglés, el question mark o el signo de interrogación solo va al final. En español, nosotros tenemos el signo de interrogación al inicio y al final. Que lo pongamos siempre es otra cosa, pero en inglés el question mark siempre tiene que ir al final. Entonces, ejemplos. Did you go shopping on the weekend? Fuiste a comprar durante el fin de semana? Y ustedes pueden responder with yes, no questions. Yes, I did. No, I didn't. Por ejemplo, le voy a preguntar a Ivania. Ivania, usted me va a responder. ¿Sí? Yes, teacher. Excellent. Ok. Aquí dice he, pero lo voy a cambiar para hacerle la pregunta a usted. Ok. Did you go to the beach last vacation? Eh, no, I didn't. Excellent. No, I didn't. ¿Verdad? Ya listo. No, pues, no fuimos a la playa en la vacación pasada. Oh, qué triste. Pero no fuimos. ¿Y cómo decimos no fuimos? No, I didn't. Muy buen trabajo, Ivania. Thank you. You're welcome. Ay, ¿a qué están haciendo? No, es que yo les digo que ustedes son una cosa bárbara. Por ejemplo, here is, ¿quién? Emily diciendo, did you like my dress? Yes, I did. También me dice Mariel, did, vamos a ver. Oh, creo que le faltó el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, usted podría decir, did I eat ice cream with my dad? En este caso, entonces usted está haciendo una pregunta de si yo comí helado con mi papá, ¿verdad? Ahí solo creo que se nos fue el subject. Yo creo que ya es porque es, it's time for dinner. That happens. Pero sí, muy buen trabajo, tratando de pasar sus oraciones a preguntas. ¿Qué más tenemos por acá? Le voy a hacer la pregunta, a ver, a ver, a ver, a Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ok, mire, vamos a ver. Yo le voy a hacer una pregunta sobre, like, sí, sobre Gilma. Pensemos que estamos hablando de Gilma. Y yo le digo, did Gilma eat eggs and beans for the breakfast? ¿Qué diría usted? No, es bien. Aquí, y por eso le digo. ¿Por qué no sé si lo comió? That happens. Puede ser, es cierto. Pero le voy a decir una cosa. Por eso tengo esto así. Porque aquí viene la tricky question. Como yo le estoy hablando de Gilma, no diríamos, no, I didn't. ¿Sería? ¿Cómo sería? Gustavo, ¿usted me va a ayudar? Yes, I did. No, miren lo que estoy escribiendo. No sé si lo alcanza a ver. Ah. No, he didn't. Excelente, exacto. Aquí por eso teníamos trampa. Porque la verdad es que dependiendo de la pregunta que nos hacen, así vamos a responder. Por ejemplo, dice, did she eat eggs? Entonces estamos hablando de ella. Y en ese caso utilizaríamos, yes, she did, no, she didn't. Pero muy buen trabajo, Gustavo. Rapidito le agarró. Eso es lo importante. Excelente. Y pasamos. Me tocó ver dónde estaba escribiendo, fue el detalle. Sí, es que creo que no debía haber hecho esto. Como dejarlos así, resaltados. Porque creo que ese fue el problema. And let's see the last one. Vamos a preguntarle, what about you, María? Yo quiero hablar con usted. ¿Cree que probamos? Yes. Ok, excelente. Entonces le hago la pregunta y usted la responde. Did they write a letter? ¿Cómo me respondería usted? Yes, they did. Eso, muy bien. Yes, they did. Respondemos con el pronombre. Entonces esto era para que nos confundiéramos. No fue que a la teacher se le olvidó cambiarlo. No. Bueno, sí. Pero ahí también nos ayuda a que estemos ahí practicando, ejercitando nuestro cerebro. A ver, ¿qué más? ¿Qué me están diciendo acá? Did you go to school on the weekend? Ajá, muy buena pregunta. Did you go to school on the weekend? No, ¿verdad? No, I didn't. Porque no vamos a la escuela en los fines de semana. Así que ahí, ahí era una tricky question, la que me estaban haciendo. Guys, vemos que llevamos un buen nivel con respecto al pasado, la verdad es que me han dejado sorprendida y mañana vamos a continuar también. Sí, con el B del pasado, the past of B. Así que for today, eso sería todo chicos. Me gustaría saber si tienen comments, questions, si me las pueden hacer. Y si no, pues solo me queda decirles, have a good night. I'll see you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.